Lecturas de hoy sábado 20 de enero de 2024 Segunda Semana del Tiempo Ordinario Lectura del segundo libro de Samuel, 1,14.11.12.19.23.27 En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo dos días en Sifelac. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza, cuando llegó, cayó en tierra, postrándose ante David. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Respondió, me he escapado del campamento esraelita. David dijo, ¿qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió, pues que la tropa ha huido de la batalla, y ha habido muchas bajas entre la tropa y muchos muertos, y hasta han muerto Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, y oraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. Y dijo David, ¡ay, la flor de Israel, herida en tus alturas! Como cayeron los valientes. Saúl y Jonatán, mis amigos queridos, ni vida ni muerte los pudo separar, más ágiles que águilas, más bravos que leones. Muchachas de Israel, llorá por Saúl, que os vestía de púrpura y de joyas, que enjoyaba con oro vuestros vestidos. Como cayeron los valientes en medio del combate. Jonatán, herido en tus alturas. Como sufro por ti, Jonatán, hermano mío. ¡Ay, como te quería! Tu amor era para mí más maravilloso que el amor de mujeres. Como cayeron los valientes, los rayos de la guerra perecieron. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Santo Evangelio según San Marcos, 3,20-21. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Amén. Palabra del Señor Son, Gloria a ti Señor Jesús. Amén. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Amén. Son, Gloria a ti Señor Jesús. Amén.